Vamos al punto en Diamante 23 donde tocamos tres de los temas más importantes en el mundo del béisbol en el día de hoy junto a Gilberto González le saluda León Telandino. Ready to go. Vamos al punto, vamos, vamos, vamos. Vámonos al punto y hay crisis en el Bronx y podemos decir que hay crisis en el Bronx. Claro que sí, porque los Yankees tocan el fondo de la división este. A pesar de tener todavía récord positivo, marca por encima de 500 puntos. Los Yankees han perdido siete de sus últimos diez juegos en lo que va de temporada y además récord de 13 con 13 victorias, 17 derrotas en los últimos 30 partidos y en los últimos 20, para darles más datos, 9 y 11. Obviamente la silla de Aaron Boone está caliente y no parece que haya hasta ahora un camino seguro y rápido para que los Yankees salgan de este atolladero. Realmente después de tocar el fondo de la división este de pisar por primera vez en muchos, en mucho tiempo, en muchos años, el fondo de la división, podemos decir que oficialmente hay crisis en los Yankees. El frío sótano. ¿Saben dónde? ¿Qué hay en Nueva York en los sótanos? Ratas. Ratas. Y allí no se sienten cómodos los Yankees. Allí no están acostumbrados a estar los Yankees. Allí en el frío sótano donde conviven las ratas de Nueva York, ¿verdad? Y esto no es un término nada malo con los animales, ni vayan a empezar, que están ofendiendo. No, no creo que hayan defensores de las ratas. No, 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 pero es que ya va, es que estamos hablando de algo que es natural y que existe. O sea, esto no es una cosa que yo me estoy inventando. Esto es algo que es común, popular, normal en la ciudad de Nueva York. Entonces, aclarado el punto para los sensibles, estamos en un punto también en el que los Yankees de Nueva York, los altísimos Yankees de Nueva York, comienzan a sentir presión. Comienzan a hablar de cosas que son normales dentro de la institución y por eso entonces nosotros empezamos a elevar el discurso a crisis. Ah, pero te van a decir, pero si es que están a solamente un juego de los medias rojas y que están en el penúltimo lugar. No, pero sí que los Yankees están a dos juegos y medio del comodín. Eso no es absolutamente nada. Eso es remontable. Estamos apenas en en el 17, el 18, perdón, de julio. No se trata propiamente de eso. Es que los Yankees por cultura, por formación, por por peso, por historia, por trayectoria, por 27 títulos, cualquier cosa que no sea estar liderando, incluso la división este es un problemita, es un temita, es algo que le hace así, ¿verdad? Que que provoca sensaciones y reacciones propias de sus jugadores. Creo que es buen momento, Leo, para que la gente pueda dimensionar lo que es el momento actual de los Yankees cuando sus propios jugadores ya empiezan a hablar en contra de la filosofía de Yanis Antetokounmpo. Bueno, para para dar un concepto de la filosofía de Yanis Antetokounmpo, que se hizo viral hace poco cuando cuando perdió las finales de conferencia recientemente el equipo de Milwaukee. La primera ronda de playoff, la primera ronda de playoff. El Yanis Antetokounmpo dijo le preguntaron de que si no ganar era un fracaso y precisamente él dio un discurso de los cuales a mí me gusta el discurso. Yo estoy de acuerdo con eso porque dice de que dicen el discurso Antetokounmpo que que básicamente perder no es un considerado un fracaso, sino que es parte de un paso, parte de los pasos que se dan para conseguir el éxito. Entonces yo creo yo creo en esa filosofía y mucha gente se identificó con eso porque en verdad que el discurso que dio Antetokounmpo fue bastante articulado y bastante profundo y una filosofía de victoria bastante profunda. Ahora bien, eso va contra lo que dicen los Yankees. Mire, vamos a escuchar nuestro compañero y corresponsal en Denver, Abel Flores, estuvo conversando este fin de semana con los Yankees y fíjense lo que dijo Gleyber Torres y lo que dijo Osvaldo Cabrera sobre lo que significa para la organización ganar y cuáles son las metas organizacionales y de dónde vienen. Que esto es algo que viene intrínseco en todos estos jugadores. Vamos a ver. ¿Qué significa para ti vestir esa camiseta y qué compromiso tiene? Un honor, un honor. Bueno, vestir la camisa todos los días es un honor y es una gran oportunidad. De verdad que es muy, muy grande la responsabilidad. El compromiso es ganar la Serie Mundial. No solamente jugar todos los días, ganar la Serie Mundial. Si no ganamos la Serie Mundial, creo que es un fracaso de temporada. Entonces, nada, tratando de dar lo mejor por el equipo y ayudarlos al 100%. Ahora, ahí está. Ese es uno. Ahora vamos a escuchar a Osvaldo Cabrera. También quiero escuchar a Osvaldo Cabrera. Ok. Porque Osvaldo, prácticamente para que veas que eso es un mismo cassette que tienen los jugadores de los Yankees desde que son firmados. Mira, desde que tú te pones esta camisa y desde que tú sabes que estás en grandes ligas, incluso ligas menores, todo se basa en ganar, todo se basa en campeonato. Y obviamente, como siempre dicen, si no se llega a eso, es un año perdido, como quien dice. Por eso desde que tú te pones este loguito en el pecho, tú sabes que lo que tú tienes que hacer en el terreno es ganar. Y por eso todos los días, a mí me vaya bien o mal, si ese día estamos ganando, yo estoy súper contento, estoy súper feliz. Y todos los días trato de hacer lo mejor para ayudar al equipo a ganar. Por esa simple razón, amo este equipo. Por esa razón, creo que no nada más adentro del terreno, afuera del terreno también me ha enseñado muchísimas cosas éticas y profesionalmente. Y por eso yo estoy súper agradecido de pertenecer a esta organización. Qué profesional este muchacho, Valdo Cabrera. Pero de verdad que aquí estamos hablando de que, por ejemplo, una figura como Gleyber Torres, que es una estrella en grandes ligas, contradice esta filosofía de Giannis Antetokounmpo. Para los Yankees, no ganar una serie mundial es un total fracaso. Y dicen, sí, un total fracaso. Y ahora, entonces, mucha gente dirá, sí, pero eso no es nuevo. Sí, pero estamos hablando de que finalmente el equipo está tocando fondo. Yo creo que, yo creo, personalmente, de que hay que tocar fondo para que haya un, para que en el Bronx y en la oficina de los Yankees haya realmente una reflexión dentro de la oficina. Decir, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando aquí? Y yo creo que esto va a traer muchas discusiones que finalmente los Yankees lleguen al fondo. Pero ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos a hablar un poquito, un poquito más en perspectiva real. Los Yankees de Nueva York hoy están en el fondo de la división este de la Liga Americana de la temporada 2023. Pero los Yankees de Nueva York no ganan un título desde el 2009. Vamos a, vamos a perfilar las cosas mejor. O sea, ese fondo, ese fondo del que hoy estamos hablando por el último lugar del este es un fondo que los Yankees ya han tocado. Por lo mismo que dicen Cabrera y que dice Gleyber. No han ganado las series mundiales del 2009 y desde ese año, o sea, desde el 10 hasta el 22, todas las temporadas han sido un fracaso. Simple. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir la temporada pasada. Cambia el 23 con el 22. Los Yankees del año pasado estuvieron de punta a punta. Sí, pero no, no, yo no creo que es una, yo no creo, a pesar de que el KCS que le meten a los jugadores de Liga Menores, yo no creo que es una temporada de fracaso. Cuando tú estás ganando en la división, tú estás ganando la división, tú estás dominando la división. Ah, que perdiste en pos temporadas. Perfecto, pero vamos avanzando. La temporada pasada, a mí me parece que la temporada pasada fue un éxito para los Yankees. Sí, yo creo que fue un éxito para los Yankees la temporada pasada. Yo creo que fue un éxito. No se puede ganar todos los años, no se puede ganar todos los años. ¿De acuerdo? No lo digas. No se puede, porque si no, los Yankees fueron una organización fracasada, porque solamente han ganado 27, 28 veces desde 1903. Pero no lo digas. El problema de los Yankees es eso. Tienen que decirlo, tienen que decirlo, porque eso es parte de la organización, eso es parte de la mentalidad que le meten a los peloteros desde que firman con los Yankees y desde que firman un contrato con los Yankees. Asúmelo. Entonces, asúmelo. No sé si me explico. O sea, si podemos, si tenemos que decir por filosofía, por esencia de lo que somos, que nosotros vamos a ir cada año a buscar la serie mundial y que no ganarla representa un fracaso, tienes que asumirlo como tal. Y todos los años que no ganes la serie mundial es un fracaso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ver con el temor a la palabra fracaso. Señores, leer, instruirse, más o menos tratar de buscar significados de la palabra no es malo. El diccionario no muerde. Es muy fácil, es muy simple. Fracaso, malogro, resultado adverso. Ya, ya, no pasa nada. No pasa nada con decir que es un fracaso. Pero nosotros, en nuestro día a día, usted que está viendo esto, en su día a día, fracasa. Lo único bueno del discurso de los motivacionales, si podemos incluso traer el de Giannis, es, me gusta más el de Jordan, de hecho, es, he fracasado tantas veces que lo sigo intentando. Claro, ¿verdad? El logro realmente está en fracasar hoy como padres, como hijos, como empleados, como esposos, como amigos. Es tener mañana la oportunidad de volver a intentarlo y de seguir dándole y dale y dale y dale y dale y dale. ¿Por qué? Porque también hay una cosa que es lo único que nosotros podemos controlar. Y esta es la frase reflexiva del día. Es que podemos, tenemos la oportunidad de estar vivos y sanos, de agradecer por la vida y de ir a echarle bolas al asunto, ¿verdad? Diariamente y dejar de decretar. Leí un tipo que yo no sé de verdad cómo es la frase, pero dice que nosotros nos estamos jodiendo, básicamente, de sueños pendejos, de sueños mágicos pendejos. De que todo lo que te dicen. Te lo voy a aterrizar en el Bronx. O sea, tú dices que básicamente los Yankees, al decir que cuando no ganan una serie mundial, fracasan. Está bien. Entonces, están, o sea, están siendo, primero, es irreal, es irreal. No se puede ganar todos los años. Claro. Y segundo, se están desviando de celebrar sus pequeñas victorias cuando las tienen, como el año pasado, por ejemplo. Pero es que eso es una cosa que se metieron ellos mismos. Por eso que yo te digo que tienen que aprender a convivir con eso. Para los Phillies de Filadelfia, ¿verdad? Sí fue un éxito llegar a la serie mundial y quizás no ganarla. Pero pensás en decir, ya más, este equipo se armó y se construyó para llegar a la serie mundial y poder pedir. Bueno, no, nosotros fuimos durante el camino y finalmente lo logramos. Y bueno, estuvimos cerca y Houston fue un gran equipo. No pasa nada. El problema de los Yankees es que la grandeza a veces se convierte en arrogancia y te toca decir, te toca decir, fracasé. No vas a decir nunca. Me barrieron los astros de Houston que a la postre terminaron siendo los campeones de la serie mundial. Y allí es un doble discurso. Son dos cosas muy distintas de ver las cosas. No es lo mismo decir, no, yo fracasé, yo no pude. Yo debí imponerme y llegar a la serie mundial porque nosotros somos los Yankees de Nueva York. Ah, que es muy difícil, es fácil pararse a decir, oye, caímos ante un equipo que nos superó. Y a postre ellos terminaron siendo los campeones de la serie mundial. Perdimos ante el mejor. Suena distinto, pero los Yankees no se permiten esos discursos. Los Yankees se permiten el discurso de Giannis Antetokounmpo, ¿verdad? No lo pueden porque es que el problema es que lo de Milwaukee contra el Miami Heat, Antetokounmpo hace así. ¿Verdad? Y dice, al final, nosotros perdimos en primera ronda con el equipo que llegó a la fin. Claro. No, claro que ese día ellos perdieron con el que clasificó de décimo. Y ellos eran el primero y primer favorito de la conferencia del este. Fracasaste, brother. No hay más nada que decir. Bueno, pero yo creo que todavía no. Bueno, todavía en el caso de los Yankees no es un fracaso. La temporada es corta. Todavía estamos hablando de que los Yankees tienen 50 victorias. Los Yankees, falta la mitad de la temporada, tienen 50 victorias. Es una división que es una división muy, muy volátil. Competida. Yo creo que todavía estamos hablando de que Aaron George viene pronto. Gary Cole va a continuar con la temporada que tiene. Yo creo que se van a armar, se van a armar los Yankees. Van a venir cambios, van a venir cambios, porque va a venir una sacudida. Y yo creo que quien finalmente va a terminar pagando los platos rotos definitivamente es Aaron Boone. O sea, la silla de Aaron Boone está más caliente que nunca en este momento. Ya ahí diste tu opinión. Lo voy a decir, porque este nace de una esperanza yanquista y eso está bonito. Eso no es una cosa este mal, para nada. Para nada. Es más, admirable por demás poder ser optimista con el equipo que te gusta. Eso está bellísimo. Hoy los Yankees tienen tu optimismo con el regreso de Aaron George. Eso es una certeza. Como es una certeza que no tiene fecha de regreso. Lo único que está planteado hoy con el caso de Aaron George es que él no va a pasar por el quirófano durante la temporada. No lo descarta hacerlo en el receso de temporada. ¿Por qué? Quiere volver e integrarse al equipo y poder ayudarlo. Pero a hoy, a hoy, Aaron George solamente ha tomado dos prácticas. Una el viernes en Colorado. El sábado se paró en home mientras hacía una práctica Néstor Cortés, que también está en proceso de volver. Pero lo de George está tan complicado, me refiero al tiempo, y lógicamente eso tiene que ver con el alcance de su lesión, que todavía los Yankees no pueden precisar si él siquiera va a cumplir una asignación de rehabilitación en ligas menores. Sí, todavía no se sabe. Es más, te voy a poner mejores noticias. Es muy probable de que si los Yankees deciden que Aaron George cumpla rehabilitación de ligas menores en los próximos días, porque ya esté en su proceso, ya pueda jugar, pueda venir para acá. Porque esta semana, a partir de este martes, juegan contra la sucursal AA de los Rockies de Colorado, que está aquí cerca en el pueblito donde nosotros vivimos en Connecticut. Así que hay que estar pila porque probablemente George venga para acá. Bueno, si George viene, se los tenemos a todos ustedes. Entonces, allí está donde está el problema de los Yankees, y los cambios vienen. Los cambios vienen porque los Yankees necesitan un jardinero. No solamente que de Golden York, necesitan otro. Y ya hay un nombre de un jugador de los Cardenales de San Luis que pudiera estar en el radar para venir a los Yankees de Nueva York. Así que hay crisis, están últimos, pero hay temporada y, sobre todo, hay esperanza. ¡Gracias por ver el video!